¿Qué es la clínica FEM? Que no era para grandes extensiones, pero bueno, que nos siga dando detalles David Roledo. David, cuando quieras. Buenos días, les hemos explicado en qué consiste este sistema para eliminar la grasa localizada que aplican aquí en la clínica FEM y ahora vamos a ver exactamente cómo es este sistema. Estamos con el doctor Carlos Gullón que está ya aplicándole a Edgar, el paciente, este nuevo sistema. ¿Qué estamos haciendo ahora, Carlos? Pues en este momento estamos inyectando esta solución, tratamos de distribuirla de un modo lo más homogéneo posible para conseguir el efecto que queremos, que es una destrucción de la grasa homogénea en la zona de la papada. Y ahora pondremos un poquito más de producto en las zonas donde hay más acúmulo de grasa. Se va inyectando esa solución en los puntos que has marcado previamente al estudiar la papada, ¿no? Efectivamente, nos basamos en el marcaje previo que se realiza con el paciente de pie, que es la manera en que podemos evaluar mejor dónde están esos acúmulos de grasa. Es un sistema mucho más rápido y con mucho menos riesgo que una intervención quirúrgica al uso, ¿no? Bueno, la intervención quirúrgica al uso, bien hecha, tampoco es que tenga gran riesgo. Evidentemente, toda cirugía conlleva unas complicaciones potenciales, pero concretamente esta cirugía, si se tienen en cuenta unas reglas básicas, pues es difícil que exista ningún tipo de problema, ¿no? Siempre que la persona esté sana y se realice en las condiciones adecuadas. Hemos inyectado en un lado y ahora vas hacia la otra zona, ¿no? Desde el otro lado. En la otra zona y repetimos el procedimiento igual, ¿no? Teniendo cuidado de que el producto está correctamente aplicado. Un producto que después va eliminando la grasa, ¿no? Progresivamente. Eso es. A lo largo de los días, pues, él irá notando cómo esa grasa, pues, poco a poco se va eliminando. Notará después de que acabemos esta sesión, pues, algo de calor en la zona, algo de escozor puede ser. Se puede poner un poquito roja, ¿eh? Todo eso es, bueno, señal inequívoca de que el producto está trabajando, ¿no? Está cumpliendo la misión para la que ha sido diseñado. Edgar Prieto es el paciente, Edgar. ¿Duele? ¿Por qué? Menos que ir al dentista. Muchísimo menos. O sea, que esto no impone, no da miedo venir a este tratamiento, ¿no? No, para nada. Aparte, el producto que es nuevo y vanguardista, al igual que los profesionales, me han dado seguridad y confianza, que me han motivado a que viniese aquí, así. Porque una liposucción igual tenías más respeto. Claro, y me lo pensaba más, ¿no? Me lo pensaba más y siempre tienes a los amigos que te van aconsejando y tal, pero esto me inspiró mucha confianza y seguridad, como te decía, para acudir al centro. Y luego ya, pues poco a poco te irás viendo en el espejo día a día que desaparece esa papada, ¿no? Claro, poco a poco, porque ya sabes, hoy por hoy la imagen también cuenta y no deja de ser un caprichito. Muy bien, muchas gracias. Pues ya lo ven, están poniéndole una serie de pinchazos, están inyectándole este producto y que hará que poco a poco se elimine esa grasa localizada bajo la barbilla y desaparezca la papada sin necesidad de operarse ni pasar por ningún quirófano, como están viendo.